Bienvenidos, estamos en vivo en esta transmisión, he tenido problemas, unas fallas técnicas, vamos a hablar acerca de las métricas en el administrador de anuncios de Facebook. Entonces, las personas que se están conectando acá, quisiera que me confirmaran si se escucha bien, si se escucha perfectamente. Y también, si estás viendo la grabación, adelanta un poco mientras terminamos de cuadrar acá todo el tema técnico, que funcione, que no haya problemas para poder dar inicio. Ahorita me tocó cancelar la anterior transmisión, tuvimos una falla ahí con Stinger, pero bueno, ahí vamos aprendiendo y vamos fortaleciendo ese tema. Entonces, les voy a hablar acerca de las métricas en el administrador de anuncios de Facebook. Cuando nosotros empezamos a pautar, pues, publicidad como tal, esto... Ah, listo, ya me dicen que se escucha perfectamente, listo. Cuando nosotros empezamos a pautar publicidad en el administrador de anuncios de Facebook, pues, ya se tiene el concepto de cómo se crea una campaña publicitaria. Nosotros tenemos explicado acá mismo en el grupo de Facebook, donde hemos dado varias clases, también en las sesiones de Zoom, todos los miércoles que hacemos sesiones gratuitas, también hemos explicado cómo se monta una campaña, independientemente del tipo de objetivo que estamos manejando. Por ejemplo, si es un objetivo de tráfico, un objetivo de interacciones, un objetivo de conversiones, como sea, entonces, ya ustedes saben cómo funciona y cómo se puede hacer una campaña como tal. Listo. El día de hoy vamos a tocar las métricas, ¿sí? ¿Qué es lo del alcance, las impresiones, los clics, visitas a la página? Todo ese tema los vamos a tocar. Entonces, bienvenidos a los que se están conectando. Qué chévere, qué chévere, acá ya se están uniendo. Dale. Ya me dijeron que se escucha bien, entonces vamos a dar inicio como tal a este espacio. Antes que todo, les quiero preguntar si ya han montado campañas publicitarias. Quisiera que me escribieran acá en el chat si ya han montado campañas, si no han montado campañas, como para tener idea más o menos del público que está acá en vivo, el público que se saca conectado para ver qué tanto conocimiento tienen para explicarle como tal y hablarle más en forma acerca del tema. Entonces, necesito que me confirmen, que me digan si ya han montado campañas publicitarias. Listo, por ahí me dicen que sí. Listo, perfecto. Entonces, chicos, les voy a compartir acá mi pantalla. Pregálenme acá un momento, por favor. Y vamos a compartirles la pantalla. Listo. ¿Me confirma si la están viendo? Yo creo que ya la están viendo. Ya están viendo la pantalla. Entonces, chicos, acá les estoy mostrando unas métricas generales, estadísticas generales. Listo, ya me están diciendo que la están viendo. Genial. Entonces, acá les estoy mostrando unas estadísticas generales de las campañas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Yo lo que hice acá fue empezar a alinearlas, mira, así, como para que vieran la totalidad de la información. Sí, pues, obviamente son demasiadas campañas, pero vamos a empezar a tocar qué es cada una de estas métricas, qué funciona, qué es lo que se hace como tal. ¿Cómo conseguir CPM más barato? Ya, ya, ya te hablo acerca de eso, listo. Ya me están diciendo que acá lo están viendo. Entonces, mire, ojo. Ojo, 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 porque esta clase va a estar buenísima. Quiero que vean nomás esto. Bueno, acá en esta, en esta, ¿qué? En esta cuenta publicitaria que les estoy mostrando, se invirtieron 252,000 pesos colombianos. Venga, miremos a dólar a hoy, como para que las personas que están afuera tengan una idea. Cuánto equivale como tal, 252,000 pesos. Se invirtió 72 dólares. Entonces, pongamos por acá 72 dólares. A ver, venga, ampliamos esto. Pongámoslo más grande y pongámoslo no tan grande. Listo. 72 dólares de inversión. Y el retorno. Entonces, valor de conversión, 1,343,000 pesos. Colombianos, 1,343,000. 1,343,000, más o menos 386 dólares. ¿Listo? 386 dólares. La conversión. ¿Listo? Entonces, obviamente, a esto, pues, el valor de conversión, nosotros como tal, tenemos que tener presente que hay unos costos ocultos, ¿sí? Ya sea, digamos, que la página, email marketing, bueno, en fin, todo lo que se consuma ahí, la misma campaña. Entonces, eso es lo que les voy a tocar acá y les voy a explicar. ¿Listo? Estos resultados son posibles. Son un ejemplo que tomé de una de las tantas cuentas publicitarias que yo manejo como tal, como para traerles acá el ejemplo. ¿Listo? Vamos a empezar a tocar una por una y vamos a empezar a revisar porque muchas personas dicen, bueno, listo, yo monté las campañas publicitarias, arrancan las campañas, pero en algún momento empiezo a ver todas esas cantidades de métricas, todas esas cantidades de estadísticas. Y, la verdad, no sé qué hacer, ¿sí? No sé si a alguno de ustedes les pasa. A ustedes les pasa que llegan acá y tienen todas estas métricas y ustedes dicen, bueno, listo, ahí están las métricas, pero ¿qué decisión tomo? ¿Qué hago? O sea, veo que estoy gastando plata, pero no veo ningún retorno, no me salen las compras o no sé si debo continuar con la campaña, si la tengo que apagar. No sé si las visitas que me están dando son las esperadas, si los pagos son únicos iniciados. Entonces, quisiera que me comentaran por ahí. A ver, esto, pues, estamos conectados como tal. Si es el caso de ustedes, para empezar a hablarles más a fondo. Entonces, por favor, que me comenten ahí en el chat para poder empezar y poder arrancar como tal. Entonces, chicos, acá en esta campaña publicitaria, pues, son de varios productos como tal. Entonces, ¿qué quiero decirles primero que todo? Lo primero que ustedes tienen que tener presente es que cuando ustedes van a tomar alguna, algún administrador de anuncios y van a empezar a lanzar publicidad, tienen que acomodar todas estas estadísticas. ¿Qué? ¿Cómo se acomodan? Acá les tengo un ejemplo. Acá en esta les tengo un ejemplo. ¿Listo? Les estaba escribiendo ahorita antes de iniciar para que ustedes puedan ver cómo les van a acomodar. Entonces, quisiera que me confirmaran si están viendo el ejemplo. Yo creo que sí lo están viendo. Acá donde tengo alcances, impresiones, frecuencia, importes gastados. Sí, acá lo tienen que estar viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, lo están viendo. Chicos, listo. Sí se está viendo. Dale, entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar? Vamos a manejar este orden. Este es un orden, un ejemplo general que ustedes pueden utilizar para empezar a manejar las estadísticas. Resulta que esto lo manejamos en base a la boca del embudo. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a lanzar publicidad, lo primero que maneja es las impresiones. ¿Sí? ¿Qué son las impresiones? Entonces, las impresiones es al momento en que se imprime su anuncio. ¿Sí? Si estamos en el dispositivo móvil, usted empieza, por ejemplo, a deslizar, a deslizar, a deslizar y le sale un anuncio. Esa es una impresión. ¿Sí? Se imprimió el anuncio en la pantalla. ¿Vale? Entonces, esa es la impresión. Se imprimió en la pantalla. En la pantalla. Listo. Entonces, hay que lo que pasa, que de todas esas impresiones, tienen un alcance cada uno de esos anuncios. Normalmente son menores los alcances. ¿Sí? Yo, básicamente, no me da yo, o sea, no aplico el tema de la impresión, casi no me enfoco en el tema de la impresión. Miro más que todo el alcance porque es de donde parten las métricas. Entonces, partamos del alcance, es la cantidad de personas que nosotros estamos alcanzando con ese anuncio. ¿Sí? Bien, obviamente, ahí empieza a disminuir la cantidad de métrica como tal en los números. ¿Listo? La frecuencia, ¿qué es? Vemos acá la frecuencia. Recuerden que si ustedes se paran acá, ahí les sale la información. Acá vemos promedio de veces de cada persona que vio tu anuncio. Ejemplo, si nos paramos acá en el alcance, también sale. Número de personas que vieron tu anuncio al menos una vez. El alcance es diferente de las impresiones, que pueden incluir varias visualizaciones de los anuncios por parte de las mismas personas. ¿Por qué les muestro esto? Porque es algo sencillo y quiero que vean que si ustedes tienen la duda en algún momento, pueden saltar acá y ahí van a ver la información de qué es. Ejemplo. Bueno, toquemos este primer ejemplo como tal. Me parece como interesante para revisarlo. Este, este, este. Cojamos este ejemplo. Entonces, acá, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos un alcance de 6,752 personas. ¿Sí? 6,752 personas. Pongámoslo por acá. 6,752 personas. Es el alcance que nosotros como tal estamos teniendo. Luego, ¿qué saltamos? Saltemos a ver, bueno, importe gastado es el valor que estamos gastando a diario, pero saltemos a revisar, ¿qué? Los clics. Eso es lo siguiente que nosotros tenemos que revisar en el embudo. Entonces, lo primero que vamos a revisar es esto. Pongámosle acá un colorcito. Y luego vamos a empezar a revisar los clics. ¿Listo? En este caso, ¿qué vemos? En este caso, vemos que los clics fueron 223 clics y 218 clics únicos. Ya les explico qué significa eso. 223 y 218 clics únicos. Vamos acá. ¿Listo? Espero no enredarlos, no enredarme y explicarles de la manera más fácil y la manera más sencilla, como para que ustedes lo entiendan, como para que ustedes lo comprendan sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que 672 personas, 223 dieron clic. 6,752 personas, 223 personas dieron clic. ¿Hasta el momento estamos bien? Quiero que me confirmen. Listo. Yo creo que estamos bien. Bueno. Entonces, respecto a eso, nos sale una métrica. ¿Cuál es la métrica que nos sale? Es la métrica del CTR. Yo la tengo por acá atrás. Pues, la podría agregar acá adelante, no pasa nada. Pero quiero que como que ustedes entiendan la generalidad de la situación. ¿Listo? ¿Qué es el CTR? El CTR básicamente es esto. Vamos a verlo acá una vez. CTR único es el que les voy a explicar. Listo. Me dicen que vamos bien. ¿El CTR qué es? El CTR es dividir los clics en el alcance. Y vamos a sacar un porcentaje, los clics únicos. Bueno, no les expliqué qué era el clic único. Resulta que cuando nosotros estamos mostrando el anuncio en nuestro alcance, las personas dan clic, 223 clic. Pero normalmente esos clics no son, pueden tomar varios clics. Por ejemplo, si la persona le dio un clic, entró, se salió, le volvió a dar clic, volvió a entrar, ahí le toma dos clics. ¿Listo? Y en clic único es como si fueran las personas. O sea, solo la acción como tal de la persona en darle clic. Entonces, yo por eso me baso es en los clics únicos porque es lo más real. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos detallar acá? O sea, que hay cinco clics de más que probablemente son de estas mismas personas. Entonces, basémonos en este y por eso vamos a revisar esta métrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es 218 clics únicos y lo vamos a dividir en 6,752 personas. ¿Listo? Vamos a salir acá en la calculadora. Vamos a calcular el porcentaje como tal para que ustedes vean cómo es que sale. Entonces, 218 dividido en 6,752 y lo multiplicamos por 100. Eso nos da un 3,22%. Ese es nuestro CTR. Quiero que lo vean acá. Este es nuestro CTR del que les estoy hablando. CTR único. Tenemos el CTR, el general y el CTR único. ¿El general de dónde sale? Pues sale de los clics totales, que son estos clics totales. Y el CTR único, ¿dónde sale? Pues de los clics únicos. ¿Listo? Quisiera saber si hasta el momento me están entendiendo. No sé, colóquenme, entiendo perfectamente, colóquenme en algo para ver si me estoy haciendo entender, si me están comprendiendo esto que les estoy explicando. Esto es súper básico. Entonces, les recuerdo a las personas que están acá. Uy, denme un momento. Entonces, tenemos el alcance y tenemos los clics únicos. Lo único que hicimos fue dividir los clics únicos en el alcance y nos dio el porcentaje. Listo. Me dicen que totalmente, que todo bien, que se entiende perfectamente. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Acá, ¿qué es lo que vamos a revisar? Salvemos esto por acá. Bajamos esto por acá. Listo. ¿Qué más me dicen por acá? Genial, genial. Entiendo perfectamente. Listo. Ale, trato de esmerarme lo posible como para que ustedes comprendan y sea totalmente lo más fácil. Bueno, entonces, chicos y chicas, cuando nosotros estamos lanzando publicidad, ¿qué es lo que queremos ver? Ejemplo, si vamos a manejar crashing, crashing son conversiones. Si vamos a manejar conversiones, nosotros queremos ver cuántas compras nos salen. Y cuando vamos a tomar decisiones acerca de qué es lo que nos está funcionando, pues, obviamente, las podemos tomar en base a las compras. Pero si no hay compras, ¿qué es esto de acá? Mire, si no hay compras, perdónenme ahí por las tildes, no las coloqué. Si no hay compras, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a revisar? Pues, los pagos únicos iniciados. ¿Sí? Si no tenemos pagos únicos iniciados, ¿qué es lo siguiente que vamos a revisar? Las visitas a la página de destino. ¿Listo? Perdónenme ahí los errores autográficos, que lo hice de rapidez. Esto, si no tenemos visitas a la página de destino, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues, chicos, lo que vamos a revisar son los clics únicos en el enlace. Y así es como empieza el embudo de ventas como tal, el embudo en las campañas publicitarias. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Ven, no me sale el color. Es este. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Siempre la persona. Está el alcance, luego le da clic en el enlace, después de darle clic a dónde salta, a la página, después en la página a dónde salta, a iniciar pago y después de iniciar pago a dónde salta, a comprar. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan, porque en base a eso es como nosotros vamos a empezar a revisar dónde se nos están yendo las personas, qué es lo que nos está funcionando, cuál es el resultado de esas métricas y qué podemos hacer como tal hasta el momento. Entonces, quisiera saber en este momento como tal, qué les ha parecido la explicación como para ver qué puedo mejorar, qué puedo explicarles, si todo va muy bien para poder continuar. Mira, ahí me están enviando corazoncitos, me están enviando caritas sorprendidas. Porque ya lo que se viene es empezar a entender todas esas métricas y qué es lo que tenemos que tomar las decisiones. Entonces, quisiera que me escribieran cómo vamos por ahí. Si voy muy rápido, si voy muy despacio para poder continuar. Listo. Entonces, chicos, bastante entendible. Me gusta. Listo, Vanessa. Genial, genial, genial. Los que están acá, los que están viendo la grabación, espero que también les esté funcionando, que estén entendiendo, que me dejen ahí la explicación como tal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir? Vamos a seguir revisando qué es lo que vamos a hacer con cada una de esas estadísticas. ¿Listo? Como les acabé de explicar acá, así sacamos los clics únicos en el enlace, que son estos clics únicos en el enlace y el CPR, perdón. Bueno, chicos, entonces, eso es algo general que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que les voy a explicar acá? Después de toda esta organización, yo que les aconsejo que coloquen el CPC. ¿Qué es el CPC? El costo por clic. Perdónenme. El costo por clic, ¿cómo sale? Entonces, vamos acá, el CPC. El costo por clic, si no sabemos cómo sale, nos paramos acá, leemos la información y ahí lo vamos a entender. ¿Listo? Entonces, el costo por clic, ¿cómo sale? Vamos a el total de lo que nosotros estamos gastando como tal en la publicidad, cuánto es lo que estamos gastando en la publicidad y lo vamos a dividir en los clics en el enlace, ¿sí? Que serían 46,866, venga, lo ponemos acá, 46,000. Estos están pesos colombianos, 46,866. Esos son pesos colombianos. Pongámosle acá, pesos colombianos. Y nosotros lo vamos a dividir en la cantidad de los clics generales, que son 223 clics. ¿Cuánto nos da? Nos da, lo hacemos acá en la calculadora, nos da 210 pesos por clic en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿esto de dónde salió? Ahí está explicado en la formulita, venga, se los ponemos acá en azul, que es dividir. El importe gastado dividió en los clics y nos da, mira, acá está el CPC, 210 nos vale el clic. ¿Qué cuánto vale el clic en dólares? Entonces, acá veamos, 0,06 dólares, ¿sí? Ya estamos hablando desde centavos como tal. Entonces, chicos, continuemos, continuemos por acá. Listo, así tenemos el CPC como tal. ¿El CPM dónde sale? Costo por mil impresiones. No, eso los voy a tocar acá como para no enredarlos, porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo va su anuncio. Resulta que cuando ustedes lanzan su anuncio como tal, ustedes lo primero que tienen que ver es el alcance, los clics y el CTR, que es lo que les tengo acá en amarillo. Pregunta frecuente. Bueno, listo, yo arranco así, pero ¿yo cómo hago para ver si me está funcionando o no me está funcionando? Si el CTR está bueno, si el CTR está malo, ¿qué hago? Un CTR bueno en lo que se recomienda como tal es del 3% para arriba, aunque hay CTRs de 1% o de menos y tú puedes tener ventas. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que ustedes saquen estas métricas y las revisen con lupa para que ustedes le hagan seguimiento como tal a esas estadísticas a ver cuánto es su CTR y en base a eso, cómo continuamos en el embudo. ¿Listo? Ya las personas le dieron clic. Cuando las personas le dan clic, venga, les grafico acá algo sencillo. Entonces, venga, les grafico como los pasos. Entonces, acá está el alcance. Uy, acá sí achiquemos la cantidad, el tamaño. Listo. Entonces, acá tenemos el alcance. La persona cuando está viendo como tal el anuncio, luego le da clic y luego que lo que hace, visita la página. ¿Listo? Este es como quien dice el embudo. Así es como funciona. La persona le dio clic. Después de darle clic, saltó a la página destino, que es donde vamos acá. Entonces, la persona ya llegó a la página. Es esta parte. Visitas a la página como tal. Listo. Por acá me están enviando corazones. Genial, genial. Muchos corazones. Muchos corazones. Buenísimo. Listo. Entonces, vamos a continuar. La persona ya está visitando la página. Entonces, eso es lo siguiente que nosotros tenemos que revisar. Acuérdense que por acá al final están las compras. No hemos tenido compras todavía. Entonces, tenemos que empezar a revisar en el orden del embudo. Visitas a la página destino. ¿Cuáles son? Son estas. ¿Listo? ¿Qué significa? Significa que de 218 personas, 203 visitaron la página destino. ¿Listo? Pero revisemos las visitas únicas. ¿Por qué? Porque la persona puede visitar la página, se salió, volvió a entrar y eso te va a contar como 2 visitas. ¿Vale? Y acá se nos va a acumular. Nosotros, acá, nosotros necesitamos revisar las visitas únicas, que son las acciones como tal de las personas. En resumen, de 218 personas, 199 visitaron la página destino. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que de 218 personas, las visitas únicas fueron 188, 199, 199 visitas. ¿Listo? Acá sale una métrica que yo la utilizo demasiado, que ustedes son como los porcentajes, ¿sí? Resulta que ustedes todo, todo lo tienen que sacar porcentualmente. ¿Y acá qué porcentaje nosotros podemos sacar? Nosotros podemos sacar, si dividimos 199 visitas a la página destino, dividido en los clics únicos en el enlace, que son 218 por 100, estamos teniendo una conversión del 91%. No sé si me entendieron eso que les acabé de explicar. Y acá está subrayado en moradito para que lo comprendan. ¿Qué es lo que acabé de hacer en esta fórmula? En esta fórmula lo que acabé de sacar es, sacamos cuántas visitas tenemos, que son 199 visitas. De esas visitas las dividimos en 218 clics, ¿sí? Estamos acá, mire, venga, se los explico más fácil. 199 tenemos acá, 199 visitas. Acá tenemos 218. Entonces, de estas métricas como tal, nosotros tenemos un 91% de conversión. O sea, casi el 100% de todo el que da clic, termina visitando la página destino. ¿Listo? ¿Qué les pareció esta métrica? Esta métrica como tal que sale de acá. ¿Qué les pareció, chicos? Quisiera que me explicaran por qué. Acá es un punto importantísimo. Imagínense donde ustedes tuvieran, al momento en que saquen este porcentaje, ustedes acá tuvieran un porcentaje, por ejemplo, del 10%. ¿Sí? El 10%. Eso sería más o menos 21 personas. Si no estoy mal, si no me sale mal el cálculo. Entonces, ¿acá qué es lo que pasa, chicos? ¿A qué es re mal el cálculo? Entonces, ¿acá qué es lo que pasa, chicos? Hablemos de porcentajes. Si nosotros tenemos el 10%, ¿qué me dicen acá? Puede ser que exista mucho curioso. No la conocía. Vanessa, sí. Pilas. Es que, chicos, esto, mire, esto es contenido que yo lo he obtenido a través de la experiencia, a través de la experiencia, netamente, porque no he encontrado un curso que me hable a tal profundidad la revisión de las métricas, como yo se los estoy explicando acá. O puede que no convierta la página. Claro que sí. Ya. No se me adelante. No se me adelante, Ricardo, porque eso ya lo vamos a hablar acá más adelante. Entonces, chicos, ¿qué es lo que está pasando acá? Y me encantó haber hecho esta gráfica porque va a ser muy fácil. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Que de 218 personas, 199 terminan entrando. Obviamente, este porcentaje, el 9% que se va, pueden ser curiosos, ¿sí? Pero si ustedes en sus métricas, ustedes ven que tienen un 10%, un 25%. Si ustedes tienen, no sé, un 30%, ahí hay algo mal, ¿sí? Ahí la estamos embarrando. Estamos haciendo algo mal. Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué decisiones podemos tomar acá? Quisiera que ustedes pensaran un poquito. La gente está dando clic, pero no termina visitando la página. ¿Qué decisiones pueden ser? Probablemente, si la persona da clic por el tema del CTR, es porque le está interesando, le está llamando la atención, tiene un CTR alto, pero de pronto no fueron muy convincentes como para que la persona visite la página, ¿sí? También esto puede pasar cuando la persona va al WhatsApp. Hacemos tráfico al WhatsApp. Hay mucha caída de gente. ¿Y qué es lo que pasa? Porque saltan al WhatsApp, ay, no hay que chatear, qué pereza, y se sale, ¿sí? Entonces, esa es otra métrica que puede salir, que lastimosamente no nos puede marcar si lo hacemos en tráfico, visitas al WhatsApp. No nos marca porque no tenemos el píxel, pero es como para que ustedes tengan la idea general. Vamos a continuar. Bueno, yo no les marqué acá el CTR. Vamos a marcar el CTR. El CTR fue el alcance, perdón, 6,752 personas. Vamos a marcarlo acá para que se lleven esta imagen, que es el resumen. Vamos a marcarlo acá. Y cambiamos el color de flecha. Perdónenme acá. Quiero que sea súper bonito y entendible. Yo normalmente soy súper desorganizado en mis gráficos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más ordenado. A ver, venga, ponemos esto por acá. Listo, así. Entonces, acá sacamos el CTR que era del 3.22. ¿Listo? 3,22%. Listo. Me encanta, me encanta lo que estamos viendo. Por acá dice Brandon. Brian, es decir que los que no visitaron la página de Sino es porque rebotan después de dar click. Es porque en última no la visitaron. O sea, le dieron click y se salieron. A todos nos ha pasado que en algún momento vemos un anuncio, le damos click y no continuamos el embudo. Sí, ahí nos salimos. Entonces, esas son las personas que salen. Quiero que tengan claro que en todo ese proceso la gente se va yendo, la gente se va perdiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar por dónde se nos están yendo las personas. Continúo. Tenemos 91% de conversión. Esta es una métrica que ustedes la pueden crear en el administrador de anuncios. Acá en este momento, lamentablemente, no se las voy a explicar porque eso me va a consumir muchísimo más tiempo. Pero quiero que estén súper pendientes de la comunidad, chicos. Estén súper pendientes de la comunidad de secretos de afiliados porque, como tal, acá en secretos de afiliados, nosotros que lo que estamos haciendo estamos es compartiéndoles información, estamos es acompañándoles, estamos resolviéndole preguntas. Y para eso yo quiero que ustedes asistan el día de hoy a una sesión premium. ¿Qué es una sesión premium? Resulta que nosotros hoy en la noche tenemos un espacio donde nos vamos a conectar por Zoom. Quisiera ver si las personas que están acá se han conectado a esos espacios gratuitos. Coméntenme por acá si han asistido al Zoom. Escríbanme si he asistido al Zoom. Si no han asistido, no he asistido al Zoom. Toda la semana nosotros tenemos espacios donde nos conectamos todos los miércoles totalmente gratuitos en sesiones premium. Por acá me dice, Ricardo, no, ya le leo el otro que me han escrito, Pablo, Brandon, ya le leo un poco más a fondo eso. Entonces, todos los miércoles tenemos espacio, chicos, donde ustedes se pueden conectar, pueden asistir, pueden activar micrófono, activar la cámara, compartir pantalla. Y todo eso lo hacemos, ¿por qué? Por ayudarles para que ustedes puedan tener resultados como tal. Por acá Lisbeth me dice, sí, son lo máximo. Lisbeth pertenece a la comunidad. Ella pertenece a la comunidad de secretos de afiliados. Pablo dice, primera ocasión por acá, pero allí estaré. Mi hermano, genial. Bienvenido. Y esa es la idea. La idea es que ustedes aprovechen todos estos espacios, aprendan y se unan como tal. Entonces, chicos, en la página de Facebook nosotros tenemos el link en el cual ustedes se pueden unir al Telegram. En el canal de Vanessa dice que es la primera vez. Genial, Vanessa. Y te espero esta noche. En el canal de Telegram de secretos de afiliados es donde nosotros compartimos los accesos. Nosotros compartimos los links como tal. Yo no sé si por acá yo puedo compartirles el link del canal de Telegram porque yo creo que más de una persona no está en Telegram. Entonces, regálenme en un momento así de súper rapidez y ya les voy a compartir el link de Telegram. Regálenme en un momento para que las personas que no estén se unan al canal de Telegram y puedan asistir como tal a nuestra próxima sesión. Se regalen un momento. Venga, dejemos por acá. Y les voy a sacar acá el link para podérselos compartir. Ya un momento, por favor. Bueno, entonces, en la sesión del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes se van a conectar, van a estar presentes, van a aprender. Y lo chévere del espacio de Zoom es diferente a este espacio porque en Zoom como tal va a ser más interactivo, ¿sí? Si ustedes tienen una pregunta, activa micrófono, se la respondemos como tal. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos en esos espacios. Listo, ya estoy acá abriendo el link para compartírselo. Perdónenme, no lo tenía listo, pero ya se los voy a compartir inmediatamente. Ya los estoy acá copiando y se los voy a compartir por acá. De igual forma, si no lo tienen, chicos, en el grupo, en este grupo de Facebook, nosotros hemos compartido muchas veces el link. Ya lo tengo acá. Ya se los voy a compartir. Ay, Dios. A mí siempre las transmisiones me toman del pelo. No puedo compartir links. No pasa nada. En el grupo de Facebook está anclado el link en el cual ustedes se pueden unir como tal al Telegram, ¿vale? Vamos a continuar. No nos salgamos del tema y vamos a continuar. Y ya al final, si quieres, les respondo preguntas acerca de todo esto del mastermind de secretos de afiliados, de las sesiones, para que nos enfoquemos y ustedes puedan continuar. Entonces, quiero que no se me pierdan. Chicos, vamos acá. Tenemos 199 visitas en la página. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora? ¿Quién me dice qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en el embudo? ¿Qué es lo que vamos a revisar después de eso? La persona le dio clic, saltó a la página, vio toda la información y ahora, ¿a dónde vamos a saltar? Quiero que me escriban acá en el chat a qué parte es donde nosotros vamos a saltar ahora. A ver, los leo. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? ¿Acá qué va? ¿Acá qué va? ¿A dónde saltan? A ver, chicos, díganme. Cuénteme, por favor. Cuénteme, cuénteme, cuénteme a dónde saltan. Los leo, los leo. No, pero no veo a ninguno escribiendo. A ver, bueno, no pasa nada. Estamos acá aprendiendo, entonces les vamos a explicar. Acá las personas saltan a los pagos iniciados. ¿Listo? Pagos, únicos, iniciados. Recuerde que acá estamos viendo las visitas a la página de destino, las únicas. Interacción con video botones. Bueno, las interacciones yo las manejo al final, ¿sí? Porque yo quiero tener claro, es como el embudo. Las interacciones son buenas. Es bueno tener esa métrica también estadísticamente para revisarla. Pero quiero que entiendan el embudo. La persona le da clic. Acá, mire, venga, les explico rápidamente. La persona le da clic como tal. La persona le da clic. La persona salta, visita la página. Y después en la página vio el botón de compra. ¿Y qué pasó? Pues saltó, inició pago, ¿sí? Tengamos súper claro eso, ¿vale? Ese es el embudo como tal. Al checkout, así es, Brandon, checkout. Acá estamos en el pago único iniciado. Ahora, revisemos los pagos únicos iniciados. Resulta que lo tenemos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pagos iniciados. Listo. Qué locura esto. Listo. Pagos iniciados. A ver, actualicemos acá. Y acá tenemos pagos iniciados. 13 pagos iniciados. Entonces, registrémoslo acá. A ver, a ver, a ver. Yo no les estoy hablando acá de costos para no enredarnos como tal. Y estamos acá con los pagos iniciados. ¿Cuántos pagos iniciados tenemos? Tenemos 13 pagos iniciados. ¿Cuántos pagos únicos iniciados tenemos? Tenemos 3 pagos iniciados. ¿Listo? Esto es lo que les estoy explicando ahora. Pagos iniciados y pagos únicos iniciados. ¿Vale? ¿Qué significa? Significa que, pongámoslo acá, tenemos 3 pagos iniciados. Significa que de las 199 personas, solo 3 personas terminaron saltando a hacer el pago único iniciado. Pero de las cuales 13 personas son las que estuvieron por ahí dando vuelticas, estuvieron ahí medio interesados. Acá hay una métrica interesante, chicos. Yo me baso en los pagos únicos iniciados, en los únicos iniciados de aquí en adelante, pero acá me baso más en los pagos iniciados generales, ¿sí? No comprendo bien a mayor escala qué tan cierto es que cada pago iniciado no lo marca como único. Entonces, yo reviso esta métrica y en base a esta métrica es la que yo trabajo. Porque es la persona que como tal empieza y salta a comprar. ¿Por qué? Porque si acá vemos el embudo, vemos que tenemos 5 compras. Entonces, mira, si acá vemos 33 pagos únicos iniciados y 5 compras, entonces genera como un poco de curiosidad de dónde están las otras 2 personas, ¿sí? Entonces, es interesante ahí y se las dejo como a su criterio para que lo revisen. Vamos a poner ahora acá las 5 compras. Es hacia dónde saltan las personas. Espero que no los hayan enredado con esto, pero quiero es que tengan el concepto básico como tal, ¿sí? Basémonos en las 13 personas que iniciaron pago. De igual forma, esto es un ejemplo y quiero que ustedes tengan el concepto para cuando ustedes vayan a sacar sus métricas. ¿Listo? Vamos a basarnos en las 13 personas que iniciaron pago. Bueno, resulta que de acá también vamos a sacar una estadística. Y esta estadística, pues, quedó más gruesita porque es una estadística un poco más interesante, una estadística un poco más importante. Venga, la marcamos acá. Marquémosla aquí, marquémosla aquí. Y acá vamos a sacar también un porcentaje. Y acá es donde empieza a sufrir la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tomar los pagos únicos iniciados, que son 3, esos 3 nosotros los vamos a dividir en 199. Y eso nos da un porcentaje de 1,50%. 1,50%. Si tomamos el 13, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 13 dividido en 199 personas por 100 y eso nos da el 6,50%. Ojo, ojo, de pagos únicos iniciados, ¿vale? Y acá hay una caída impresionante de personas. Y acá es donde la gran mayoría de personas falla. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, se los voy a encerrar acá porque esta es la parte más delicada de todo el embudo. Seleccionamos acá el cuadrito y se la seleccionamos como tal. Nunca le ponemos un cuadro más grande. Listo. Ojo, pues. Ojo, pues. Quiero que me entiendan. Las personas que saltan al pago único iniciado son porque les llamó la atención el producto que ustedes están ofreciendo. Y tenemos que empezar a revisar las métricas. Basémonos en el 1,50. Son los pagos únicos iniciados. Eso es un pago único iniciado súper bajo, ¿sí? Basémonos en el 6,50. Es un pago iniciado también bajo a pesar de que tenemos las compras. Revisemos acá en general estos porcentajes. Acá tenemos de 19 personas una compra. De 2 personas una compra. Veamos acá de 19 personas una compra. ¿Qué podemos hacer acá? Digamos, 1 dividido en 19, pues obviamente por 100. Entonces, chicos, acá tenemos una conversión del 5,26% en esta. Y esas son las conversiones y los cálculos que yo quiero que ustedes saquen para que ustedes digan, bueno, ¿qué tanto me está convirtiendo como tal la página? ¿Qué tanto como están me están convirtiendo los pagos iniciados? ¿Les saqué mal el cálculo? Perdónenme. Lo sacamos desde las visitas únicas. De 19 pagos únicos iniciados, 158 de las personas que visitaron. Entonces, de 19 personas que iniciaron el pago único, lo vamos a dividir en 158, lo multiplicamos por 100 y eso nos da el 12% en este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo como tal, el 12% y hubo una compra. Entonces, acá que es lo que quiero mostrarles, que acabó un porcentaje del 12% y como tal nos marcó una compra. ¿Qué es lo que quiero que ustedes tengan presente, chicos? ¿Qué es lo que quiero que tengan ustedes presente? Es que obviamente entre más alto sea esto, entre mayor sea el porcentaje, ustedes van a tener más oportunidad de tener compras. Entre menor sea el porcentaje, van a tener menos probabilidad de que ustedes tengan compras. ¿Listo? Corazones. Me encantaron esos corazones. Entonces, chicos, pilas, pues. Espera que acá alguien me está escribiendo. Ah, no, acá no me están escribiendo nadie. Vamos a continuar. Entonces, y acá ustedes pueden sacar esa métrica. Resulta que todos estos porcentajes ustedes los pueden crear en Facebook para que ustedes no los estén calculando. Pero, chicos, la verdad no se los puedo explicar acá. De pronto en una próxima sesión, no sé, hago un video o en las sesiones de todos los miércoles se las explico más a fondo. Pero acá en este espacio no lo puedo hacer porque la idea es que acá quede como el concepto básico y general. Para que ustedes no estén calculando, no estén sacando, bueno, ¿cuánto vale este porcentaje? Nada, simplemente tengan la información de una vez. Entonces, continuando con el embudo, continuando con el embudo, vamos a calcular acá los pagos únicos iniciados 3, pagos iniciados 13. Listo, perfecto. Y los costos, pues, simplemente lo que hacemos es dividir cuánto hemos gastado como tal, cuánto hemos gastado y cuántos pagos hemos tenido. ¿Qué significan los costos? Hoy no toqué nada del tema de costos porque quería que entendieran, era como la generalidad de los clics, de las personas. Pero entonces, los costos, básicamente, ¿qué es? A medida que va avanzando, pues, el costo se va sacando. Esto es lo que me vale las personas que visitan la página de destino, las personas que visitan las visitas únicas y, pues, a eso es lo que nos va saliendo. Cuando hacemos un pago iniciado, esto es lo que me vale el pago iniciado, 3,600 pesos colombianos, eso es casi un dólar. ¿Sí? Ah, bueno, el dólar está ahorita en 3,600, el dólar, 3,500. Eso es un dólar. O sea, a un dólar está saliendo el pago iniciado. Eso está súper bueno. O sea, está muy bien. ¿Sí? Puede ser mejor, puede ser menos. Claro que sí. ¿Pero por qué? Por esta estadística como tal. Y esto es lo que, como tal, usted le va a decir si está saliendo económico, si está saliendo barato. Por ejemplo, acá me está saliendo en 413 pesos colombianos. ¿Qué cuánto es 413 pesos colombianos? Bueno, vamos acá, 0,12, 12 centavos de dólar. ¿Sí? Eso no es nada. O sea, eso es súper regalado, eso es súper económico. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar con lupa en todas nuestras estadísticas. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que casi nadie está dispuesto a hacer y casi nadie está dispuesto a empezar a revisar todas esas métricas a lupa porque simplemente nos enfocamos en que un producto vale 50 dólares. De esos 50 dólares, ejemplo, nos ganamos 30 dólares. Y si vamos gastados ya 30 dólares, apagamos campaña. ¿Sí? Eso pasa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente de que tenemos que entender qué es lo que está pasando y dónde vamos a tomar las decisiones. ¿Vale? Para continuar, si acá tenemos un bajo porcentaje, significa que esto es lo que no está convirtiendo. ¿Sí? Las páginas no están convirtiendo. Y ahí es donde está el dolor de cabeza de toda la gente. Porque Facebook se encarga de conseguirte personas. Y te las manda a tu embudo, te las manda a tu página. Pero el error más grande es las páginas. Las páginas que hacemos no convierten. No convierten. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que instalar gatillos mentales. Tenemos que darle información, testimonios, en fin, todo lo que podemos colocar. Los cupos, temporizadores, los módulos, qué es lo que contienen al comprar, la promesa de valor, psicología de ventas, psicología del color, estrategia de marketing. Todo eso es lo que tiene que ir acá dentro de la página web. Y ahí está el problema. Que las gran mayoría de personas no se ponen a hacer su súper página. Hacen una página mínima. La arrancan. Y por eso es que se nos frenan en los pagos iniciados. ¿Listo? Hasta el momento, ¿qué les ha parecido o qué les he explicado? Quiero que me expliquen, que me digan, que me escriban en el chat. ¿Qué les ha parecido? Espero que no me hayan enredado. Espero que les haya explicado de la mejor manera hasta el momento. Porque lo que se viene es lo más importante. Y esto es lo más delicado y es donde la gran mayoría de personas falla. Entonces, quiero que me escriban acá en el chat las personas que están conectadas. Las personas que están viendo la grabación, los felicito, chicos. Los felicito que estén viendo la grabación hasta este momento. Si tienen dudas, pregunten que nosotros en este grupo vamos a responderlas. Listo. Acá me dicen, excelente. Estoy aprendiendo bastante. Vanessa, genial. Vanessa, gracias. Liz Jiménez, gracias. Brandon, brutal. Listo, chicos. Genial. Gracias, 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 gracias porque esa es la idea. Muy buenos conceptos. Yo trato de hacerlo lo más claro posible para que ustedes lo entiendan porque, mire, chicos, venga, les cuento algo. Janet Burgos. Janet, qué chévere que estés por acá. Janet también pertenece a la comunidad privada del Mastermind de Secretos de Afiliados. Chicos, yo quiero que, quiero que escuchen algo. Cuando yo inicié a hacer marketing de afiliados, yo estaba perdido. O sea, yo ni sabía qué era lo que tenía que hacer. Yo, Dios mío, señor, yo por dónde comienzo. Yo, ¿qué hago? Veía todo esto y yo, ¿qué es eso? Yo no entiendo. O sea, los CTRs, 3, 4, 5 por ciento, las visitas. Yo decía, pero bueno, tengo muchas visitas, pero nada de compras. ¿Qué hago? Yo decía, Dios mío, pero qué decisión tomo. ¿Qué pasaba? Que eso no se encuentra en Facebook, eso no se encuentra en YouTube, eso no se encuentra en ningún lado porque ustedes tienen que tener el concepto básico. ¿Sí? Peggy, uish, Peggy, genial que estés por acá. Ese es el concepto básico que yo quiero que ustedes tengan. Cuando yo inicié a hacer marketing de afiliados, no existía. Y yo le preguntaba a una persona y le decía, oye, ven, necesito que me ayudes a revisar las métricas. ¿Qué me decía la persona? No, Brian, es que lo que tú necesitas es comprar tal curso. Y me vendían y me vendían y me vendían. Y yo, no, pero es que ese no es el hecho. O sea, yo necesito, ¿verdad? Saber qué hago. Y así me pasaba muchísimo. Las personas, no, no, es que tú necesitas comprar este curso porque es que en este curso es donde tú vas a aprender. Lastimosamente, pues, ¿qué hacía? Me tocaba empezar a comprar los cursos. Y me llené de muchísimos cursos. Chicos, ¿qué día estaba haciendo la cuenta? Yo creo que yo ya pasé de 10 cursos. O sea, eso es impresionantemente la cantidad de información que yo he comprado. Obviamente, lo que uno tiene que hacer es empezar a aplicar el concepto. Yo quiero saber, las personas que están acá conectadas, si les ha pasado lo mismo. Si ustedes lanzan su campaña con los conocimientos que han tenido y de pronto van a pedir ayuda y no saben ni a quién pedirles, no saben qué hacer, no saben qué hacer con su campaña, no saben si van bien, no saben si apagarla, no sabían cómo revisarlas porque hasta el momento ya les he explicado el concepto base. Yo quiero que me digan si les ha pasado. Yo creo que eso es muy normal. Eso es muy normal haciendo marketing de afiliados. Y por eso es que yo decidí hacer esta sesión de hoy. Pudo haber sido mejor, pero eso fue lo que me salió acá en el momento. Y falta, no se me vayan porque falta la parte final. Y quiero que la tengan presente. Entonces, chicos, ¿a qué voy? Resulta que nosotros por eso creamos este espacio. Este espacio es gratuito del Mastermind de Secretos de Afiliados. Y por eso es que nosotros esta noche vamos a hacer una sesión totalmente pública para que ustedes puedan asistir, puedan conectarse y puedan aprender muchísimo más. La sesión es 8 de la noche, hora Colombia. En estos momentos son las 11 de la mañana, hora Colombia. O sea, prácticamente es dentro de 9 horas. Vamos a iniciar esa sesión. El link se va a compartir por el canal de Telegram. Así que todos tienen que estar en el canal de Telegram para que puedan acceder a sesiones donde vamos a aprender muchísimo más. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar este proceso. Entonces, nosotros ya vamos acá. ¿Listo? Ya vamos en los pagos únicos iniciados. Y lo que tenemos que empezar a revisar las compras. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando ustedes lanzan sus campañas publicitarias, listo, todo va bien. Tienen, no sé, 30, digamos, 7, no nos subamos tanto. 12 pagos iniciados, 17 pagos iniciados y probablemente tengan cero compras. ¿Sí? Es normal. Entonces, acá es donde ustedes dicen, bueno, no tengo compras. ¿Pero qué pasa? Revisen los pagos iniciados. Tenemos pagos iniciados bajitos. ¿Qué pasa? La página no nos está convirtiendo. ¿Ve? Pilas. ¿Qué pasa si tenemos un pago iniciado alto? Ejemplo. Tenemos de 199 personas, tenemos 199 pagos iniciados y cero compras. Una vaina loca. Sí, o sea, imagínense esta panorámica. Venga, lo checamos acá. Imagínense en esta panorámica. 199 visitas, 199 pagos iniciados y cero compras. Ahí quiero que me digan ustedes qué es lo que está pasando. ¿Sí? Quiero que tengan el concepto, ¿vale? Imagínense acá, estamos revisando las métricas y listo. La página está súper buena. La página está convirtiendo en base a los pagos iniciados. 199 personas dijeron, no, yo necesito el producto. Y le dieron clic al botón de comprar, saltaron y llegaron las 199. Obviamente, eso es una panorámica realmente loca y no va a pasar. Pero quiero que lo tengan claro lo que les voy a explicar. Si tenemos estos datos y no tenemos ninguna compra, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema puede estar acá en los pagos únicos iniciados en el checkout. ¿Sí? El problema puede estar en el checkout. ¿Qué es lo que pasa en el checkout? El checkout no nos está convirtiendo. ¿Pero qué es lo que puede pasar? Chicos, puede pasar que la oferta está muy cara. O sea, vale muchísimo. ¿Sí? Está un valor absurdo. Ejemplo, si ustedes le dicen, no, con este programa ustedes van a aprender absolutamente todo. Eso, les voy a enseñar todos mis tips. Definitivamente, todo el que entra sí o sí empieza a tener ventas hoy mismo y las ventas mínimas son en 2,000 dólares. Ustedes ven eso en la página. Ustedes dicen, Dios mío, eso es loco, increíble, imposible. Y pum, se van a saltar. Y cuando van a comprar, el producto vale 40,000 dólares. Ustedes qué dicen, no, ni por la vaina yo voy a comprar eso. 40,000 dólares, no. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? El producto está caro, ¿sí? Acá aumentamos mucho la expectativa, pero al momento de pagar, pum, el golpe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? El problema allí sería el interés. Ricardo, sí y no, porque el tema del interés parte en este espacio. Si estamos llegando, por ejemplo, vamos a ofrecer un producto de perros. Ejemplo que siempre toco porque es el que me se me viene a la mente. Vamos a ofrecer un producto de perros. Aprender a, no sé, dietas saludables para perros. No sé si eso exista. ¿Listo? Entonces, vamos a ofrecer dietas saludables para perros. Bien. Vamos a segmentarlo. Entonces, salen varios tipos de intereses. Segmentamos X interés que funcionó. Bueno, si funcionó, tenemos altos CTRs, ¿vale? Entonces, el interés está funcionando. Pero, por ejemplo, si vamos a segmentar en un interés Y que no sea interesante, que no les llame la atención, entonces vamos a tener bajos CTRs. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el problema o es el creativo o es el interés. Pero si la persona continúa el embudo es porque la persona le está interesando todo el proceso y todo el paso a paso, ¿vale, Ricardo? No quiere decir lo que tú estás diciendo que sea errado porque la persona puede entrar por mera curiosidad, ¿sí? Entró, visitó la página y se salió y no compró. Sí, probablemente puede pasar. Pero es para que tengamos el concepto. Entonces, quitemos eso. Acá no solo es el precio. Acá también es lo que se ofreció acá, ¿sí? Que no cumplió la expectativa. Por eso encerré estos cuadros grandes en azul y en rojo porque, chicos, esto va unido, ¿sí? Esto va unido. Lo que se prometa acá debe cumplirse acá y la persona debe comprar, ¿vale? Entonces, por eso es que quiero decirles que esto es lo más delicado y es lo que la gran mayoría de personas se pierden y no saben qué hacer. Secreto, saquen estos porcentajes y con estos porcentajes pueden tomar decisiones si la página les está ayudando o no. Normalmente les va a dar porcentajes bajos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arreglar la página. ¿Listo? Arreglar la página. Y si acá en estos porcentajes nos están dando bajitos, reforcemos la página porque el checkout no lo podemos trabajar. Nosotros como afiliados no podemos hacer nada en el checkout. Es el checkout que nos da el productor. Entonces, trabajemos en la página, reforcemos la página. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos hacer? Los bonos, los precios, llamados a la acción, más llamados, no sé. O sea, sí, la idea es que ustedes vean qué pueden agregar a través de todo ese proceso de la página para aumentar los pagos. Si nosotros aumentamos los pagos únicos iniciados, pues, es más fácil que tengamos las compras, ¿vale? Entonces, acá en el ejemplo, nosotros partiendo de los 13 pagos únicos iniciados, por ejemplo, y si nosotros subimos las 5 compras, venga, le ponemos negrilla, ponemos acá negrito, listo, como de 2%. Si tuvimos 13 pagos iniciados y tuvimos 5 compras, entonces nosotros tenemos que sacar el porcentaje de eso, cuánto nos equivale. Entonces, 5 dividido en 13 por 100 nos vale un 38%. 38%. Hacémoslo acá. Las compras. Ejemplo, tenemos el 13, que es el que, dado caso que nosotros vamos a tomar, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en la fórmula? Vamos a tener 13 dividido en, ¿cuánto fue que sacamos? 13 dividido en las visitas, las compras, perdónenme, 5 dividido en 13. 5 dividido en 13. Eso nos da, venga, lo vamos a hacer, 5 dividido en 13 por el 100% nos da el 38%. Entonces, ¿qué significa? Que el 38% de las personas que están iniciando pago compran, ¿vale? Es una métrica interesante, casi la mitad, ¿sí? O sea, casi la mitad de las personas que están visitando la página terminan comprando, ¿vale, chicos? Entonces, ahí que vemos que nos está convirtiendo el embudo y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a escalarlo, ¿sí? Eso ya es otro tema, ya es otro proceso. Ahora revisemos el tema de los costos. Si nosotros acá invertimos, ¿cuánto invertimos acá? 46 mil pesos colombianos y nosotros tuvimos una, una, si fueron los 46, no quiero, no quiero decirles mal la información, 46 mil pesos colombianos y tuvimos un valor de conversión de 812 mil. Ojo, pues, 46 mil pesos colombianos y valen a 13 dólares. O sea, acá en este ejemplo, sencillo, como para que ustedes tengan la idea, como lo acá, se invirtieron 13 dólares y la conversión como tal, valor de conversión, 812 mil pesos colombianos. 233 dólares. Entonces, 233 dólares. Díganme acá en el chat si es rentable invertir 13 dólares y tener ventas en conversión de 233 dólares. Quiero que me escriban acá en el chat, chicos. ¿Es posible? Mírense ROAS. 17. Espérenlo, aumentamos acá. Mírense ROAS. 17.34. Entonces, escríbanme acá en el chat qué les parece hasta el momento lo que les estoy mostrando. Díganme, chicos, qué les parece hasta el momento lo que les estoy mostrando. Una inversión de 13 dólares y una conversión en ventas de 233 dólares. Entonces, chicos, yo creo que quiero que ustedes ven acá. Acá simplemente no es un halago, no es alardear, no es mostrarles como que Dios mío, súper rentable. O sea, no, no, porque así como hay buenas campañas, hay campañas malas. Sí, hay campañas que son menos, hay campañas que ni funcionan. Y mira, acá vemos CTR de 17, ROAS de 17, de 3, de 1. ¿Qué significa el ROAS? Tengan presente que el ROAS es por cada dólar que invierten, ¿cuántos dólares reciben? Ejemplo, si invertimos un dólar, pues lo mínimo que tenemos que recibir es un dólar, pero eso es hacer pan para recibir pan, no estamos recibiendo nada. Entonces, si recibimos 2 dólares por un dólar invertido, recibimos 2 dólares. Recuperamos el dólar y tenemos un dólar más de ganancia, ¿vale? Acá tenemos 3.72, acá unos 64. Y, bueno, hay otras campañas que son más, que son menos, pero este es el ejemplo que les estoy tomando. Para que ustedes lo tengan claro, ¿vale? Y el ROAS, eso es lo que nos marca, ¿sí? Nos marca, bueno, realmente cómo nos está funcionando, cuánto estoy recuperando, cuánto estoy recibiendo como tal. Obviamente, ahí tienen que descontar, si me están viendo esta pantalla, yo creo que sí, sí. Ahí lo que ustedes tienen que descontar, obviamente, son el resto de costos ocultos que hayan a través de lo que ustedes gastaron. Ejemplo de costos ocultos. Si están haciendo un email marketing, cuánto están pagando por la plataforma email marketing, ¿sí? Si, ¿qué otra cosa? No sé, si el video a ustedes les tocó pagar una superproducción y esos son costos, lo que ustedes gastan. Pero si ustedes mismos lo hacen, pues, bueno, es más plática que le queda. Entonces, vamos a continuar acá. Acá en este caso, 38%. ¿Listo? Chicos, hasta el momento yo quiero que ustedes hagan algo. Yo quiero que ustedes hagan algo. Quiero que tomen, quiero que tomen una captura, acá por acá. Quiero que tomen una captura de esto, ¿sí? Yo sé que eso es una locura. Venga, le ponemos acá un título, revisando métricas en Facebook Ads. Quiero que tomen una captura acá de eso que vamos. Aún falta algo más. Quiero que tomen una captura de este espacio de acá, la capturita, chicos, una captura de eso que ustedes están viendo. Y quiero que me etiqueten, ¿vale? ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero ver cuáles son las personas que están comprometidas, cuáles son las personas que están aprendiendo, cuáles son las personas que están ahí súper, súper enfocadísimas en tener resultados como tal. Entonces, ya pueden tomar la captura que estamos revisando las métricas en Facebook Ads y me mencionan. Ya les digo cómo salgo por acá. Les voy a decir yo cómo salgo en Facebook. Ya les digo cómo salgo en Facebook. En Instagram, perdón. Así salgo acá. Así salgo en Instagram. También mencionen a secretos de afiliados en Instagram que salen así como está acá el nombrecito. Mira acá, acá, acá. Así, así. Secretos de afiliados. Se empieza desde acá. Así. Ahí está. Entonces, menciónenos para ver cuáles son las personas que están comprometidas. ¿Listo? Y de paso, nos vemos hoy en la sesión de la noche, 8 de la noche, hora Colombia, para empezar a revisar más a fondo. Entonces, chicos, esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando van a empezar a revisar las métricas y empezar a revisar el paso a paso, el proceso, uno a uno, qué es lo que hace. Y eso, muy poca gente está dispuesto a hacerlos. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que pierdan el miedo en montar las campañas publicitarias, móntenlas y pierdan el miedo en que los bloqueen, pierdan el miedo en que ni saben qué es lo que van a hacer. Pierdan ese miedo. O sea, arranquen, ¿vale? Y cuando arranquen, empiecen a revisar todas estas métricas. Obviamente hay más métricas, ¿sí? De ahí para abajo hay muchísimas más métricas. Estábamos hablando de reproducción del video, true plays, interacciones, visitas a los perfiles. O sea, hay muchas más métricas que ustedes pueden utilizar, pero yo quería enfocarme en estas métricas que son las generales. ¿Que si la sesión va a quedar grabada? Sí, chicos, espero que quede grabada. A mí siempre me toma el pelo hacer todos estos live. Espero que quede grabado. Y la invitación final, ¿cuál es? Nos vemos esta noche. ¿Quién va a asistir? ¿Quién va a asistir esta noche? Esta noche, 8 de la noche, sesión totalmente gratuita. Por Zoom, donde nos vamos a reunir a que aprendamos más acerca del marketing y afiliados. Miren, chicos, a que a ustedes les pudieron haber surgido muchas dudas, pero en la noche yo quiero que ustedes me digan, mira, es que yo estoy manejando esta estrategia orgánica, a mí no me está funcionando, no sé qué hacer. Yo estoy manejando campañas publicitarias, tampoco me está funcionando, no sé qué hacer. Miren estas estadísticas que me aconsejan, que me dicen. Entonces, por eso es que nosotros creamos ese espacio. Así que nos vemos hoy en la noche, 8 de la noche, hora Colombia. Sesión de preguntas, claro que sí. Pueden preguntar acerca de lo que sea. Y eso sería. Bueno, damos por terminada la explicación hasta acá, pero quisiera saber si hay preguntas acerca de lo que hablé hoy en esta sesión. Entonces, abro espacio de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, chicos. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas de lo que expliqué? Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, chicos. ¿Quién tiene preguntas? Los escucho, los escucho. Chicos, entonces, parece que no hay preguntas, parece que nadie tiene preguntas. Entonces, esta noche nos vemos en Zoom para revisar más a fondo qué están haciendo, de qué manera los podemos ayudar. Y por eso es que creamos todos estos espacios. El próximo viernes tenemos otro live acá por Facebook para que ustedes estén presentes a esta misma hora. Para que estén presentes, para que asistan. Ya responde las preguntas que me están haciendo. Genial. Hagan más preguntas, por favor. Ah, bueno. Dice acá, Ricardo. ¿Qué hacer cuando ya has probado muchos intereses y ya no te quedan muchos o se te han acabado? Se supone que tienes que tener ventas. Ricardo. Cuando tú has probado intereses y no has tenido ventas, pues, te falta probar más intereses, te falta cambiar los creativos, cambiar la página. O sea, tienes que revisar el embudo tal cual como yo te lo estaba explicando. Pero la verdad es que los intereses no se agotan. O sea, salen muchos tipos de intereses más. Hay herramientas para derivar intereses ocultos. ¿Sí? Que eso tú lo puedes instalar y lo puedes manejar y puedes encontrar muchísimo más intereses ocultos. Facebook nos entrega una herramienta, el Audience Insights. Y ahí podemos encontrar muchísimo más intereses también. Pablo dice, perdón un momento, debí salir, pero no sé si lo que expuse se respondió. Pablo, no sé, eso acá me emocioné hablando. Espero que, espero que se haya respuesto. Yo creo que sí, estuve como pendiente de las preguntas. De igual forma, chicos, los espero esta noche, 8 de la noche hora Colombia. Vamos a tener un Zoom totalmente gratis, público, donde ustedes pueden conectarse y pueden aprender más acerca del marketing de afiliados. El Mastermind de Secretos de Afiliados, ¿qué es? Chicos, nosotros tenemos una comunidad privada donde nos enfocamos a que todas las personas tengan ventas, sí o sí. Espacios como estos los hacemos siempre en Zoom a la comunidad privada. Empezamos a revisar qué está haciendo. Por ejemplo, por ejemplo, digamos Ricardo decide unirse a la comunidad, decide aprender, decide tener un equipo que verdaderamente lo acompañe en su proceso. Y Ricardo va a empezar a acceder a sesiones por Zoom privadas, totalmente privadas dentro del Mastermind de Secretos de Afiliados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a ayudar a Ricardo a que Ricardo tenga ventas, ¿sí? Nosotros no somos un curso, nosotros somos un Mastermind, somos una unión de muchísimas personas que estamos enfocadas en Hotmart a tener ventas y que lo que haríamos, pues le ayudamos a Ricardo a que Ricardo tenga ventas, Ricardo va, Ricardo nos muestra, Ricardo nos dice, mire, esto es lo que yo estoy haciendo, yo no sé qué estoy fallando y empezamos a revisar más en fondo, más a fondo. Esta noche lo que vamos a hacer es gratis, pero es una partecita pequeña de lo que ustedes pueden hacer dentro del Mastermind de Secretos de Afiliados. Ya las personas que están adentro, tenemos muchas más sesiones, traemos invitados, traemos personas que han tenido muchísimos resultados, por acá han pasado demasiados cracks en Hotmart donde nos dicen, esto es lo que a mí me ha funcionado, aplíquenlo. Y tenemos muchísimo más contenido ahí adentro que les va a servir. Pero, chicos, simplemente les estoy como explicando por encima quiénes somos, pero si ustedes quieren de verdad comprometerse en su proceso, asístanos a la sesión de hoy, es gratis, chicos, es totalmente gratis para que ustedes aprendan y nosotros las hacemos todas las semanas. Chicos, parece que no hubo más preguntas, muchas gracias de verdad por estar acá, espero que les vayan súper bien, que la rompan porque nosotros tenemos Hotmart a nuestra disposición, es un mercado virgen, es un mercado en pañales, eso es un mercado que está empezando hasta el momento y somos privilegiados porque el momento es ahora. Así que, saquenle el máximo provecho a la plataforma, nos vemos esta noche y voy a dejar esto grabado. Que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Nos vemos, pues. Chao, chicos. Gracias.